En el patio del CEIP Elvira Vaquero hoy se ha instalado la emisora municipal de Valsequillo para hacer un programa de radio muy especial, una actividad desmarcada en la programación del Día del Libro organizada por el Ayuntamiento de Valsequillo. El CEIP Elvira Vaquer, donde se ha dado el pistoletazo de salida toda esta semana, donde la radio se hará desde los diferentes centros educativos del municipio, donde los protagonistas serán el alumnado de cada centro, donde mostrarán a todos nuestros oyentes esos trabajos que realizan de cara al Día Internacional del Libro. La biografía de un autor, una obra de teatro radiofónica y varios poemas han sido el contenido de este programa preparado por tres clases del colegio. Me parece una actividad de diez. Aquí, como dije antes, van a tener las puertas siempre abiertas porque a mí me gusta mucho que las actividades no sean rutinarias, que el niño salga un poquito del aula, salga de la actividad diaria y entonces, además de ver una actividad enriquecedora al máximo, porque la expresión oral, la sociabilidad, el hacer algo diferente, eso le encanta a los niños. Una programación que continuará esta semana con doble sesión de cuentos el miércoles y el viernes. Además, el viernes también habrá un encuentro con varios autores en el teatro. Ya el sábado, con la representación del espectáculo Teatral Pinocho, acabará una semana repleta de actividades para disfrutar en Balsequillo.